La palabra Walmapu no es un término ancestral, es una palabra reciente y creada por la masonería inglesa. Wal en inglés significa muro y mapu hace referencia a mapuche, o sea Walmapu significaría el muro mapuche. O sea, vendría a ser el muro mapuche el cual busca dividir Chile para robarse el sur de Chile. Reinaldo Mariqueo es un ex militante del Partido Socialista y es quien hace como nexo entre la masonería inglesa y los terroristas chilenos de la CAM, coordinadora Arauco Mayeco. No te dejes engañar, el conflicto mapuche es un conflicto artificial creado y fogoneado desde afuera en complicidad con los políticos chilenos.